Hace meses yo subí un vídeo donde os comentaba que iba a empezar a analizar canales de YouTube porque creía que esa idea podía ser realmente interesante y la verdad, aparte de interesante, podía ser muy divertida. Entre unas cosas y otras lo dejas pesar, dices, bueno, voy a hacer primero esto, voy a hacer primero este vídeo, voy a entretenerme con esto... En definitiva, que lo he dejado pasar y al final no lo he hecho. Y esto es una muestra más de que, oye, muchas veces sé que me pasa a mí mismo cuando veo a ciertos canales de YouTube o a ciertos youtubers que los veo y digo pero bueno, pero esta persona no duerme, no deja de hacer cosas, es que me parece impresionante cómo lo hace. Yo creo que su día no tiene 24 horas, por lo menos 35 tiene. Y nada más lejos de la realidad, seguramente que esa persona también propias tiene, también deje las cosas para después y luego ni las haga, que es justamente lo que me ha pasado a mí, que al final no lo he hecho. Pero, para algo estoy aquí, para recuperar la sección o mejor dicho, para empezarla, porque ni siquiera empezamos y lo que dije en ese vídeo, que te lo voy a dejar por aquí, para que le eches un vistazo es que esta sección va a consistir en analizar canales. Y no digo a youtubers, a las personas, porque eso realmente es muy difícil y en ese caso me parece un poco, ya no complicado de hacer, sino que no me gustaría que esa persona, que el youtuber o la youtuber se pueda sentir bueno, pues con cierta incomodidad por lo que podamos comentar en este vídeo. No porque lo que vayamos a decir sea malo, al contrario, todo lo que voy a decir con estos vídeos creo que va a ser tremendamente positivo, porque por algo hago estos análisis. Pero nos vamos a centrar en los canales de YouTube, porque creo que se puede ver más la esencia. Y en estos vídeos, lo que vamos a hacer, que ya dije en ese vídeo que íbamos a hacer es que a lo largo de estos vídeos vas a ver pistas. A lo largo de este vídeo, sí, vas a estar viendo pistas del siguiente vídeo. Por lo tanto, tu misión mientras ves el vídeo es fijarte, fijarte en las pistas que yo voy a ir dejando en estos vídeos, que por supuesto no te voy a decir cuáles son ni dónde están, para adivinar cuál crees que será el siguiente análisis. Así que ya sabes, lo que tienes que estar es con muchísima atención para dejarme en los comentarios de quién crees que voy a hablar en el siguiente vídeo. Vamos, que esto va a ser como jugar al cluedo. Pero hoy lo que vamos a hacer es analizar al primer canal, al primer youtuber, que personalmente es uno de los que más me gustan, y lo dije en ese vídeo, que es AuronPlay, uno de los youtubers más conocidos en habla hispana. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Y como siempre digo en este tipo de vídeos, creo que lo que es realmente interesante también es conocer la historia de esta persona, de ese youtuber, porque también tiene mucho que decirnos de cara a hablar y analizar a la persona que se está poniendo delante de la cámara y que ha conseguido todo lo que ha conseguido. AuronPlay, Raúl, es una persona que yo creo que es de las primeras que comenzó en YouTube. Si mal no recuerdo, creo que empezó en el año 2006. Y quiero que te remontes al año 2006. Por ese entonces, YouTube no era ni la sombra, vamos, ni un cuarto de la sombra de lo que es hoy en día. Y por ese entonces, nadie subía vídeos a la plataforma. El hecho de que nadie subirá vídeos a la plataforma es realmente importante, porque, claro, cuando tú empiezas a hacer algo para ti nuevo, pero que más gente lo hace, a mí me pasa, por ejemplo, que, oye, reconozco que, oye, me falta mucho por aprender, me falta mucho que mejorar de cara a la cámara, de cara a cómo me expreso en la cámara, a quizás cómo gesticulo, a cómo hablo, a si me trabo más o menos. Pero, en ese momento, no había referentes. Y ahora, por ejemplo, puedo ver a un YouTuber o a otro, me gusta mucho ver a unos o a otros, ver cómo lo hacen, ver qué cosas utilizan, ver de qué manera se expresan. Y de esta forma, pues al fin y al cabo, aprendes un poco a desenvolverte, ¿no? Pero por ese entonces, AuronPlay no tenía a nadie. No tenía a nadie con el cual verse reflejado, con el cual aprender. Entonces, en ese momento, hacer algo nuevo, ser de las primeras personas que haces algo nuevo, es realmente difícil. Es lanzarte por completo a la piscina y no saber si hay agua o no. Y en ese momento, lidiar con la incertidumbre que genera esa situación, es algo realmente complicado. Y me parece admirable, de verdad, me parece impresionante, la labor de hacer eso, el gesto de hacer eso. Porque implica también gozar o tener, al menos, de manera aparente, quizás me equivoco, cierta estabilidad emocional como para afrontar esa situación. Como para hacer frente a una situación nueva. Y esos son recursos que sin duda tiene esta persona, que tiene AuronPlay. Y también, si nos remontamos en este caso al año 2014, que más o menos es cuando creo, por un vídeo que hizo, que abandonó su puesto de trabajo. Él antes se dedicaba a una empresa de artes gráficas, en una fábrica. El abandonar tu puesto de trabajo, donde tú tienes un sueldo al mes, regular, fijo, por dedicarte ahora por completo a Internet, que ahora ha avanzado mucho, pero por ese entonces se estaba empezando, digamos, a ganar la vida con YouTube. Y dejar, insisto, tu puesto con un sueldo fijo, por algo que puede ser irregular, que ahora te va bien, pero que a lo mejor en algún momento te puede ir mal, oye, también es lidiar con la incertidumbre. Él, por supuesto, ha dicho que no tendría ningún problema, si llega el caso, para volver a su puesto de trabajo. Y oye, eso es muy honorable. Pero hay que ponerse en esa piel y decir, voy a hacerlo. Lidiar con la incertidumbre, algo que creo que a todos en algún momento nos pilla. Por supuesto, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir mucho más allá con este análisis del canal, con la esencia del canal, porque cuando hablo de la esencia de AuronPlay, no me estoy limitando solo al canal de AuronPlay, al principal, sino también al secundario, también al canal de Twitch, también a su cuenta de Twitter, también a la cuenta de Instagram, porque todo es AuronPlay, todo es la marca de AuronPlay. ¿Y qué es lo que ha conseguido esta marca? ¿Qué es lo que ha conseguido esta persona? Lo que ha conseguido es algo realmente grande, es algo gigantesco, es crear una comunidad enorme. Y una comunidad, al fin y al cabo, tiene un fuerte sentimiento de pertenencia. Todo grupo, al final, una comunidad de YouTube es un grupo. Y ya sabéis, los que lleváis más tiempo en el canal, que me gusta mucho hablar de los grupos, porque a través de los grupos podemos aprender mucho. Y una de las cosas, uno de los sentimientos que nos hacen identificarnos con un grupo, es el sentimiento de pertenencia. Es sentir que pertenezco a ese grupo, y que pertenezco por algo. Porque me siento identificado, porque comparto valores, porque comparto objetivos, porque comparto aficiones, porque comparto el humor, comparto risas, comparto memes. Y eso es lo que hace realmente bien. Desconozco si lo hace, por supuesto, de manera inconsciente o de manera premeditada. Yo me inclino más a que le sale de manera natural, porque forma parte más de la esencia. Él ha dicho siempre que en los vídeos ni se los prepara. Y eso, en parte, a mí me parece algo admirable. Eso es muestra de, oye, una capacidad de improvisación tremenda, y una capacidad artística tremenda. Y la capacidad artística, la capacidad creativa, es una parte de la capacidad que puede tener una persona, una inteligencia, muy buena y muy importante desarrollar. Y creo que ahí, el hecho de crear el sentimiento de pertenencia, como digo, lo ha cuidado siempre, desde el saludo inicial que todos conocemos, Hasta frases que él utiliza siempre, porque si te das cuenta, AuronPlay, que a cierto tiempo, insisto, de manera inconsciente, acude a frases que, digamos, las usa a modo de humor. Porque hemos visto en muchos de sus vídeos frases como ¡MESUCRISTO TE QUIERO NENE! O la típica frase que dijo mucho ¡Y LA VIDA NO ES ASÍ! ¡LA VIDA ES COMPLICADA! ¡LA VIDA SON PUÑETAZOS! En definitiva, que siempre está usando una frase que la usa a modo de humor. Y, gracias a ese humor, consigue conectar contigo y conmigo. Consigue conectar con nosotros. Consigue que llevemos esa frase a otro contexto, la explotemos, hagamos memes, se hagan memes, se compartan, se viralicen. Porque, al fin y al cabo, él también consigue eso. Consigue la viralización constante. ¿Cómo se consigue la viralización constante? Conectando con una parte emocional. Con la parte emocional que consigue a través del humor. Y fruto del efecto arrastre, del efecto ancla, que ya hice un vídeo aquí, donde te expliqué en qué consiste, conseguimos que las personas se unan en torno a una comunidad y viralicen mi contenido. Y eso, unido a una plataforma que precisamente favorece eso, porque, al fin y al cabo, YouTube es importante entender siempre que lo que quiere YouTube es que cuanto más grande sea el canal, cuanto más grande sea la comunidad de una persona, más va a favorecer la propia plataforma el hecho de compartir el contenido. De hecho, a mí me explicaron hace mucho tiempo que YouTube es como una pirámide y que, evidentemente, abajo de esa pirámide están los canales más pequeños y que conforme vas creciendo es más fácil crecer. ¿Por qué? Porque YouTube te promociona tu propio contenido, fruto de esa viralización. Pero, para ello, por supuesto, hay que ser una persona, bueno, pues que sea constante, que sea una persona como AuronPlay, como lo ha sido, que le guste lo que hace, porque se nota que le gusta. Y que, bueno, utilice estas cosas. Mira, hay un segundo factor que me parece muy importante a la hora de analizar la esencia de AuronPlay y es que cuando él usa el humor que usa siempre está con temas, por así decirlo, que son muy habituales para ti y para mí. Si te das cuenta en sus vídeos, en las bromas telefónicas, en el análisis, por así decirlo, de los productos de Wallapop, de anuncios de pisos, de anuncios de perfiles de Tinder, está usando un contenido, está hablando de un contenido con el que tú y yo seguramente nos podamos identificar. Porque sabe perfectamente a la comunidad a la que se dirige, al público al que se dirige. Y es un público que usamos este tipo, ya no de aplicaciones, sino de, digamos, productos o servicios similares. Porque dirigirse a una comunidad y decirle, mira, estoy cambiando de piso, estoy buscando pisos y qué pisos tan lamentables me estoy encontrando o qué productos tan lamentables me estoy encontrando en Wallapop, es decirte a ti, que me estás viendo, que esto a mí también me pasa. Y de esa manera conectamos con el espectador. Y todos nos hemos encontrado anuncios de pisos lamentables, pisos lamentables, anuncios de Wallapop tristísimos, y nos hemos reído de ello. Incluso lo hemos compartido con otros amigos para decirles, mira, se lo mando a Auronplay para que lo comente en un vídeo. Roca de color crema, está algo sucio, pero a la hora de la venta... Y eso lo que consigue es que la persona que te está viendo te vea como alguien familiar. Hay una variable a nivel psicológico, a nivel persuasivo, que es la familiaridad con esa persona. Y esto es algo de lo que se aprovechan muchos políticos. Si os dais cuenta, muchos políticos cuando, por ejemplo, se dejan barba o utilizan cierta ropa, no lo hacen porque sí. Se hace para conectar emocionalmente, para ser similares, ser familiares a la persona a la que nos dirigimos. porque así va a ser más fácil conectar con la parte emocional de otra persona. Que ya, si te lo conecto y te lo uno o te aporto con datos racionales, puedo conseguir, en el caso de la política, que la persuasión sea máxima. Y otro aspecto que me parece también importante es el hecho de que no nos tenemos que olvidar jamás de que YouTube es una plataforma de entretenimiento. Y muchas personas cuando acudimos a YouTube no ponemos un vídeo para aprender. Ponemos un vídeo para entretenernos, para evadirnos, para pensar en otra cosa. Y eso, precisamente, es lo que consigue con sus vídeos. Consigue que a lo mejor con sus vídeos, y lo ha dicho mucho, muchas personas se entretengan, se rían, que a lo mejor han pasado un mal día, de los malos días que tenemos todos, y a través de ese vídeo conseguimos desconectar, conseguimos reírnos, conseguimos utilizar el humor como una manera terapéutica. Porque sí, el humor tiene muchos beneficios terapéuticos. Y esto me parece importante que lo sepamos. Que no sea un parche, eso sí, pero que sí, el utilizar el humor de vez en cuando, el reírnos de la vida, de las cosas que nos pasan, de estos vídeos, sea una manera terapéutica. Pero hay algo que me parece también importante, y con esto quiero cerrar el vídeo de Auron. Yo lo dijo en una entrevista que le hizo SME a Dani, que él muchas veces se daba cuenta o llegaba a pensar que él hace reír a mucha gente, pero que quién le hace reír a él. y de hecho, llevo notando desde hace un tiempo que no sube tantos vídeos a su canal principal con la regularidad que los subía antes. Y me parece entendible. Me parece entendible porque con los años que lleva en la plataforma, evidentemente, el estar expuesto a este trabajo que es un trabajo, el subir vídeos, él vive de ello, evidentemente, llega a desgastar. Y llega a desgastar el estar también expuesto a recibir comentarios de un tipo o de otro. Tiene una comunidad, por lo que he podido ver, muy sana, bastante sana, que le quiere mucho, pero no deja de estar expuesto a un alto porcentaje de gente, a un gran público. Y eso emocionalmente desgasta. Por lo tanto, quiero, con estos vídeos también, hacer énfasis en que cuando veamos un vídeo, cuando consumamos el contenido de un youtuber, también podamos hacer un ejercicio pequeño de agradecimiento en el sentido de poner un comentario positivo, de poner un mensaje positivo porque hay mucho trabajo detrás. Y estas personas que llevan más tiempo en la plataforma, que tienen canales enormes con millones de gente siguiéndoles, son personas también y puede que pasen por momentos complicados, por momentos delicados en su vida y que tenemos que respetar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habrás ido viendo a lo largo de este vídeo, han aparecido pistas sobre el siguiente youtuber que vamos a analizar. Así que, tu misión consiste en dejármelo en los comentarios y también, oye, si quieres que hable de algún youtuber, de algún canal que te guste especialmente y que me lo quieras recomendar, déjamelo en los comentarios porque le voy a echar un ojo por supuesto y lo analizamos en próximos vídeos de esta sección. Así que, como siempre, agradecerte que hayas visto este vídeo, que espero que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Te voy a dejar una recomendación por aquí para que le eches un vistazo y, por supuesto, si es la primera vez que me ves y no estás suscrito, te dejo este enlace por aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.